El regenerador del cartílago es una expectativa muy alta para el paciente. Es responsabilidad del médico aclararle si realmente está ante un regenerador del cartílago articular. En este orden de ideas yo diría que la contribución más alta que hay es farmacológicamente la contribución a la protección del cartílago articular y buscar con estos la contribución para que haya una formación más acelerada de cartílago articular y de mejores condiciones. O visto de otra forma, acciones farmacológicas que te van a ayudar a disminuir la celeridad en que tu cartílago articular se degrada. Y estas tienen lugar para la participación de disminuir el avance. Y yo, en ese orden de ideas, pensar que estoy trabajando con un regenerador del cartílago articular. Hoy día está en investigación el hecho de construir cartílago articular a partir de un orden genético. Entonces, yo diría que tenemos que estar ciertos en la especificidad de la indicación y lo que yo voy a buscar obtener de elemento farmacológico. Podría hablar yo de un ejemplo. El colágeno hidrolisado que deriva de la piel del cerdo es el único comprobado que su nivel de hidroxiprolina alcanza niveles superiores en el suero humano y ha sido factible de ser medido por resonancia magnética contra estudios de el desgaste y la evolución natural de la enfermedad. Entonces, ahí te da a ti una pauta para pensar que estoy contribuyendo a la formación de un nuevo cartílago articular. O en el otro ejemplo, el viscosuplemento. El hilano GF20 te da a ti la certeza de que en los primeros tres meses vas a obtener un resultado significativo el aumento de la producción del contenido del ácido helalurónico y, por ende, con el estímulo de los sinobiositos y, por ende, también va a contribuir a mejorar las condiciones de tu cartílago articular. Infiero, entonces, que disminuye la degradación porque es susceptible de ser medida y, por ende, considero que estoy viviendo una regeneración del cartílago articular. ¡Gracias!